Se ha conformado el Frente de Todos con el Partido para la Victoria y con el Partido Celeste Auténtico, que son los partidos de distrito que han conformado el Frente de Todos en Chubut, en conjunto con el Partido Justicialista. Después, a partir de ahí, hay varios partidos municipales que adhieren a la propuesta, pero que no son parte del Frente, hoy lo explicó claramente el presidente del partido, pero bueno, que adhieren a la propuesta de Frente de Todos. Bueno, en el momento de definiciones, seguramente quien decida quién estarán participando en las elecciones, ¿serán los de los partidos? ¿O también tienen injerencia los partidos municipales? No, a ver, esto se define en la mesa de conducción que se conformó, de la cual de Madrid son parte el vicegobernador Ricardo Sastre, la senadora Nancy González, donde está Carlos Linares, Gustavo Macarty, los compañeros que han conformado la mesa de conducción de este frente son quienes tomaron las determinaciones, y después cada compañero y cada agrupación que tenga sus pretensiones podrá presentarse a sus candidaturas, pero, digamos, el grueso del partido y del frente está constituido en esa mesa donde están representados todos los otros partidos y donde seguramente aspiramos a que salga una lista de unidad que contenga a todos o a la gran mayoría de los sectores de justicialismo y del resto de los partidos. Bueno, se acortan los plazos, seguramente la semana que viene entre reuniones habrá definición. Sí, ya una vez conformado el frente, que es el primer paso y este primer término que era el 14, a partir de aquí sí se empezará a charlar de las candidaturas, de cómo quedarán conformadas las listas y si logramos esta tan ansiada unidad que estamos buscando los justicialistas hace mucho tiempo para poder hacer un buen papel en las elecciones generales. ¿Hay nombres que resuenan por ahí? Julián Legunda había manifestado que le gustaría ser candidato, Linares también. Sí, los compañeros que tienen apetencia ya es de público conocimiento, son varios, pero por suerte lo más importante es que no se ha cortado el diálogo y que se sigue charlando y que siguen habiendo reuniones entre todos los sectores y eso es lo importante porque eso va a permitir que se puedan poner de acuerdo y entiendan que necesitamos tener una lista de unidad para hacer una buena elección no solamente en las PASO sino fundamentalmente en las generales.